amigos denme un segundo parece que ya estamos transmitiendo completamente en vivo pero quiero checar que efectivamente ya estemos en la página parece ser que sí amigos amigos de qué padre comenzamos la semana y comenzamos con las sorpresas y por supuesto con la información acerca de los espectáculos que se realizan en la bellísima ciudad de México hoy les tengo una alternativa que de verdad no se pueden perder pero bueno antes de decirles de qué se trata quiero agradecer a todos ustedes sus reacciones y comentarios que tienen para con la página cuando puedan por favor también suban las fotos de los eventos a los cuales ustedes han acudido y etiqueten al teatro a los actores esto con la finalidad de también apoyarlos de otra forma y que más gente conozca el trabajo que realizamos aquí en qué padre y ahora sí saludo con mucho gusto a una gran actriz que viene a presentarnos un excelente trabajo en uno de los bellísimos escenarios de la ciudad de México en la capilla saludo con mucho gusto a mi amiga talía marcela cómo estás bien sergio y tú qué gusto estar aquí contigo con tu público muchas gracias por invitarme llamar es un gusto poder charlar contigo cuéntame en estos momentos dónde estás platícame platícame ay estoy aquí en la casa de la directora de una película que estamos ensayando que vamos a filmar en noviembre y es una película a ver cuéntame 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 ajá y porque hay algún personaje de una actriz frustrada que tiene una hija y la obliga a ser actriz para vivir sus sueños y la la hija tiene muchísimo talento pero no quiere ser actriz oye pero cuántos casos de estos no sabemos no muchos ella le consigue las audiciones y la obliga a ir y ahí tienes a la pobre hija entonces estábamos en medio de estas intensidades yo espérenme espérenme porque voy a mi entrevista oye pero hablando de la del cortometraje es que hay muchos casos pero algunas mamás sí muy atinadas en su existencia en guiar a las hijas en que se dediquen a alguna cuestión artística y otras no que frustrante es ser para ellas no puede lograr la meta con los hijos o las hijas no exacto yo es que mira hay una contradicción porque por ejemplo yo quise ser niña actriz si yo hubiera tenido una de esas mamás hubiera estado pero encantada no pero si luego las niñas pues ya no quieren o ya se cansaron o qué sé yo y la mamá es la que está feliz cobrando los dineros y y la verdad también es un trabajar para las mamás o sea las mamás pierden su vida también ahí llevando a las niñas esperándolas tiene muchas aristas tiene muchas aristas pero y grandes estrellas de nuestro momento pues estuvieron ahí gracias a la mamá por ejemplo sabes algún caso si se pueden decir nombres claro claro venga qué eres bueno yuri por supuesto no yuri lucerito y ya pensando en otros en andrea agassi no que en su libro dice el famosísimo tenista campeón muchísimas veces que el papá o sea era un sueño del papá que el papá lo brindaba oye pero es cierto tú lo acabas de comentar el caso de yuri de lucero que ahora tendrán mucha fama dinero y éxitos pero yo no sé qué tan padre pues su infancia no sé si la tuvieron si la disfrutaron o ahora la disfrutan con en el caso de lucero con los hijos sí quién sabe o sea ya ves por ejemplo michael jackson no que le causó mucho trauma no tener infancia porque tenía un papá súper exigente con su talento entonces pues no sé son estas es difícil dar una opinión o juzgar no así de lejos pero yo creo que pues a los hijos hay que respetarlos mucho lo que ellos quieren apoyarlos en lo que ellos quieren y dejarlo exactamente exactamente antes de entrar ya de bien o hay tema por el cual estamos aquí tú y yo quiero mandar saludos para andy azul para luis fer para alejandro acosta para rafa maya que nos están acompañando aquí en la transmisión yo les sugiero amigos que se queden con nosotros porque posiblemente haya sorpresas para ustedes así es que mi querida talía marcelá vamos a comentarle es el señor sí seguramente rafa maya pues ya escuchaste un saludo muy especial de parte de Marcela ojalá pronto puede estar con nosotros aquí en este cuadro de invitados qué padre qué buena onda tal y oye tal y plánica a nuestro público precisamente cuál es el objetivo de tu visita que nos vas a presentar en la capilla miren tengo una obra en cartelera que es una maravilla para los amantes del teatro es una obra que es un thriller o sea es emocionante les le decimos que es un thriller existencial porque también hace preguntas nos vamos a salir del teatro preguntándonos qué es verdadero y qué es falso qué significa en nuestra época ser famoso a qué estamos dispuestos a renunciar con tal de la aceptación de los demás es la historia de dos hermanas no que las dos son actrices pero una es actriz de tele famosa y la otra es actriz de teatro prestigiosa no muy prestigiado pero en decadencia porque es alcohólica entonces son dos visiones del mundo del mundo del arte del mundo del espectáculo del mundo del teatro que todo el tiempo se están contraponiendo y a la vez están en un separo porque sucedió un accidente y las están acusando de ellas haber tenido la culpa entonces las tienen ahí mucho más del tiempo que ellas pensaron que iban a ir a declarar y ya cada quien sirve a su teatro a su tele ya su pero no se quedan y se quedan un día y otro día y no las dejan salir y entonces en ese encierro sacan todas sus heridas de la infancia y eso se pone quién no tiene una hermana un hermano y esta obra es de una dramaturga holandesa multipremiada que se llama los de que más y que trajo a méxico boris sherman en la semana internacional de la dramaturgia oye mi querida amiga pero qué anécdotas o qué historias son las que en este encierro se enfrentan o recuerdan estas dos hermanas puedes compartirnos algunas pues una nada más para que se den una idea que mi hermanita me rompió mi vestido de la primera comunión por ejemplo entonces nunca habíamos hablado de eso o sea yo nunca le había dicho tú me lastimaste con eso sino que pues ya era broma que de la infancia no como a veces hacen bromas los hermanos con lo que se hicieron de chiquitos pero nunca te atreves a decir oye eso me me traumó de eso me lastimó o me sigue doliendo no en el hecho de que de que la mirada de tu hermana más allá de amorosa sea como de un juez también de un juez que te reprueba o que te está calificando pues todas esas todas esas complicidades y complejidades salen a relucir mientras estamos al borde del asiento tratando de saber cuál cuál es la verdad qué pasó esa noche qué pasó en el accidente la que toma pues venía dormida borracha no sabe no se acuerda de nada y pues se pone muy buena hay un testigo y este testigo es un biólogo celular entonces este biólogo celular es como que las está viendo desde su propio separo y las analiza como una célula él ve el mundo la existencia y al ser humano a partir de una célula como es el ser humano y entonces él tiene esta visión omnisciente donde nos está hablando de las hermanas como una célula oye y las hermanas digo sin contar el final de la historia terminan unidas amándose más o se enojan se molestan y cada quien agarra su camino mira no te lo puedo decir porque es el final de la historia no pero el caso es como como lo dice el testigo como lo dice este biólogo celular no una célula que se cierra su ambiente que se pelea que no recibe nada esa célula se muere ellas están así todo el tiempo hasta que se rompen materialmente no una rompe a la otra y viceversa entonces en ese momento algo sucede pero no oye talia y la historia se desarrolla aquí en la ciudad de méxico o en dónde tratamos de hacerlo que no se sepa dónde se desarrolla la historia es holandesa que se desarrolla en ámsterdam no pero no importa no importa porque en realidad es una obra que habla de la existencia de la relación de hermanas como es este espejo de ser hermano de alguien de tener la misma información en el en el adn y ser tan diferentes no y a la vez del thriller de saber cuál es la verdad platícanos de quién es el texto o la dirección la dirección es de pilar bolívar el texto es de los de que más y te digo que es una autora joven muy exitosa que ha ganado muchos premios es un texto complejo divertido porque entre otras cosas es muy divertido y pilar bolívar pues le dio ya sabes no el toque bueno o sea es una puesta en escena llena de talento que sólo estamos haciendo por amor al texto o sea lo estamos haciendo entre todos jugándonos la vida porque nos enamoramos del texto o sea porque es algo que nosotros queremos comunicar pilar dice los le hizo la escenografía o sea es como un teatro de autor no porque ella tuvo una concepción y ella hizo la escenografía el vestuario ya sabes la dirigió por dada a mano con una sinura con una inteligencia porque es una obra muy inteligente y muy muy gozosa dale dinos cómo se llama tu personaje y quiénes más forman parte del elenco sí mira mi personaje es Denise Valls que es una no digamos actriz famosa sino una conductora muy famosa hace programas muy muy vistos no los que tienen más rating ella los hace desde chiquita y la otra bueno esa soy yo tal y a Marcela eh mi hermana se llama Kat Kat Valls y ella es una gran actriz de teatro una muy prestigiosa actriz de teatro serio como del teatro la capilla del buen teatro venida a menos y la hace Ana Karina Guevara que pues ya saben lo buena actriz que es el testigo el personaje es llama G y lo hace Constantino Morán que está sublime y lo amas el narrador digamos no el biólogo celular el que todo lo ve antes de comentar más detalles respecto a este trabajo en escena quisiera preguntarte si tú crees que exista la posibilidad que alguna de las personas que está en esta transmisión pueda acudir como una promoción especial de ustedes con alguna cortesía cuéntame tal y será posible esto claro con muchísimo gusto para ti para tu público les vamos a regalar cinco pases dobles para este sábado amigo ya escucharon cinco invitaciones dobles para que acudan a disfrutar de esta gran gran obra de teatro al teatro la capilla el sábado a las dieciocho horas para quienes van a hacer estos pases dobles muy fácil ya lo saben la respuesta tiene que ser el hashtag que padre con Sergio Medina el nombre de la obra de teatro que ahorita vamos a recordarlo y por supuesto el nombre completo de ustedes así de sencillo ustedes podrán llevarse su cortesía doble amiga repítela a nuestro público exactamente cuándo se están presentando hasta cuándo estarán en este maravilloso teatro y el nombre completo de la obra por favor ahí les va toda la información somos son las hermanas vals vals con ve chica las hermanas vals todos los sábados de aquí al catorce de diciembre a las seis de la tarde en el teatro la capilla nos está acogiendo la compañía los endebles que está produciendo con nosotros Boris Schoeman que nos adoptó y que lo amamos y que le agradecemos su su confianza y su su gusto por esta obra por este proyecto oye amiga podrás comentarnos un poquito de detalle respecto a la producción cómo es que pase el accidente o en dónde está este tipo de cárcel cómo está hecha plática los detalles por favor sí mira ellas están en un lugar pues muy sórdido árido frío como es un separo de la policía no que lo tenemos muy ubicado por las series americanas no sin embargo pilar lo que quiso fue no hacerlo realista sino crear un espacio que significara esto y que a la vez fuera como un una célula como un huevo donde ellas están encerradas es un pequeño huevo no digamos donde ellas están completamente encerradas entonces un espacio que no es realista no es un separo sino es este lugar ovalado blanco frío seco donde sentimos cómo van saliendo todos los colores de todas las emociones no imagino entonces un espacio muy muy interesante con una música que te ponen en la situación del thriller y que habrá pasado realmente y quién tuvo la culpa y sí se pone muy emocionante amigos amigos como escuchamos de verdad ustedes tienen que ser testigos de este gran montaje que por cierto querida amiga te comento que por lo pronto ya tenemos tres ganadores para el próximo sábado ay no creo que hay bien el cuarto pero a ver sin temor a equivocarme él es José Manuel Agustín Saldaña eh Luis Fernando González Roblero José Luis Escobar a mezquita ustedes amigos ya tienen su pase doble así es que todavía tenemos dos 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 boletos más participen participen ya saben la mecánica oye que agasajo también para ti no sé trabajar al lado de Pilar no un agasajo digo yo la conozco desde hace muchísimos años bueno no tantos porque somos joven no pero nos conocimos hace mucho porque ella hizo la producción o el vestuario de Wells la pura verdad de la vida de Erson Wells que pusimos en el elenio que la dirigió Boris Schoeman y yo era la esposa de Wells Virginia Wells y me hizo un vestuario ya te imaginarás no divino pues yo a Pilar imagínate no toda la vida de admirarla de de ver su trabajo tan tan bueno de una mente tan brillante tan llena de talento un agasajo la verdad que todos somos un agasajo Pilar Ana Karina Constantino eh todos todos los que participan en esta apuesta es una es me atrevería a decir alto teatro ¿No? O sea buen teatro. Pilar dile por favor a nuestro público porque no puede perderse la oportunidad de disfrutar este maravilloso texto con las grandes actuaciones que bueno que nos ofrecen ustedes a por supuesto Talía Marcera, Ana Karina Guevara y Constantino Morán. Pues no se la pueden perder porque van a pasar un rato maravilloso o se van a reír, van a reflexionar acerca de ustedes mismos, se van a emocionar y creo que eso es lo que a mí me gusta mucho cuando voy al teatro emocional y me gusta hacer obras donde la gente vive, vive otras experiencias ¿No? Se alimenta de otras cosas en la vida ¿No? Eh sí. Amiga, redes sociales para información respecto horarios, este costos, funciones, todo por favor. Estamos en los endebles ¿No? Eh en en Instagram y en también en Facebook, compañía los endebles y de ahí estamos como las hermanos como las hermanas Valls, ahí nos encuentran también en Boletópolis, en cartelera de teatro, en fin. Yo les doy, les doy mi Instagram, soy talía, obvio sin h con doble i latina, talía y un bajo Marcela. Te voy a seguir en como en unos treinta minutos más y te voy a etiquetar porque esta entrevista la voy a poner en todas las redes sociales. Ah, qué maravilla, qué maravilla, muchísimas gracias. Perfecto, amiga. Ah, ya tenemos el quinto, los dos últimos ganadores, denme un segundo, te los menciono, pero antes quiero agradecerte tu presencia con nosotros aquí en este espacio. Espacio de información cultural. Ya sabes cuántas veces gustes venir a promocionar algún evento, alguna actividad tuya. Cuenta con el espacio, por favor, querida amiga. Y yo espero pronto un sábado escaparme al teatro de la capilla para ver este gran trabajo. Escápate este para que vayas con nuestros invitados. Anda. Voy a hacer todo lo posible, te lo prometo, te lo prometo. Será un gusto, un placer poder estar con todos ustedes. Un placer platicar contigo, Sergio, eh. Una gozadera, muchas gracias. Un placer. Por lo pronto, te mando un besote, un abrazote y te deseo mucho, mucho éxito con este proyecto y todos los que vengan en puerta. Muchas gracias. Y amigos, yo me quedo con ustedes un minuto más, únicamente para comentarles que ya tengo a los otros dos ganadores, pero antes de dar los nombres, les recuerdo que también en unos momentos más vamos a platicar de otro espectáculo que tiene que ver con las fechas. Vamos a hablar de la leyenda de Nahual que se presenta en el embarcadero Las Flores en Nativita Xochimilco. Esto a las dieciocho cuarenta y cinco. Yo los invito a que se queden en la entrevista más tarde porque tendremos sorpresas para ustedes. Y bueno, ya sin tanto rollo, voy a decir el nombre de los últimos dos ganadores para este gran montaje del cual hemos platicado. Ellos son Alejandro Acosta y Verónica Santiago. Repito, en nombre de los cinco ganadores, José Manuel Agustín Saldaña, Luis Fernando González Roblero, José Luis Escobar Amézquita, Alejandro Acosta y Verónica Santiago. Ustedes son los ganadores, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y a todos en general quiero invitarlos, de verdad, a que suban fotografías de los eventos a los que asisten. Y no dejen de apoyarme, por favor, con el hashtag Padre con Sergio Medina. Porque como se dan cuenta, cada vez tenemos más opciones, más información para que ustedes se apropien de los escenarios. Sin más información, bueno, rápidamente saludos a Gabo Gabo, a Jéssica Cárdenas Rodríguez, beso y abrazo. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. José Luis Escobar Amézquita, por favor, no deje de compartir. Ustedes también, amigos, ayúdame a compartir todos los archivos y cuando puedan, por favor, también de repente, dénse una visita a la cuenta de Instagram o de YouTube para que también me apoyen con sus manitas, con sus reacciones. Y pues que les cuento que nos despedimos y en breve vamos a tener más información para ustedes. Mi nombre es Sergio Medina y les mando un abrazo enorme junto con este beso. Y cuídense porque está el frío a todo lo que da. Hasta pronto, nos vemos más tarde. Chao, chao. Ay, ay, ay.